Música Mi nombre es Alexander Hola, mi nombre es Brandon Esta es la sección de televisión Y me gustó porque se siente como si pudiéramos estar en la tele Y como se sienten los que estudiaron noticias diario Y a mi me gustó Yo al final llamo a suceder en los deportes Como si estudiamos en la televisión Pásale de este lado Gracias Sí, gracias Esto fue el que estamos reposando para Roto de Noticias